Mata-remata Pues me gusta la potencia Y en defensa descargarlo Yo altero las consecuencias Atacando y atacando Yo soy gente de Ismael En clave soy el catorce No me pueden detener Yo ataco, no importa dónde Una señal que él me dé Hago limpia de traidores Sépanlo, yo soy Manuel El famoso Manuel Torres Traigo coraje también Fuernos con lanza granada Blindaje del nivel seis Blindadas en caravana Cinco, siete, anti-blindaje Limpiando toda la plaza Ando al cien, mi comandante Con el R de los antras Ahí le va con respeto Pa' que sepan de una vez Vengo de los meros ya no sepan de una vez Vengo de los meros yaños Mi vida ya está marcada Las marcas se pueden ver Otras el dolor las tapa Algunas las perdoné Otras el perdón no alcanzan Otras más ya las vendré Y busco a los que me faltan Saludo al J.T., pura gente desamada Vale más que los respeten Que el catorce no se raja Y con este gran poder Ni se me anden enredando Pa' las pulgas de Manuel Pa' las pulgas del ondeado Pa' las pulgas del ondeado